Buenos días, hoy en Tech Edu Tips vamos a hablar sobre pomodoro. Hoy es el lunes 8 de junio. Es un método hecho por Francesco Chirillo, creo que así se pronuncia su apellido, perdón, Francesco. Cuando él fue alumno, buscó una manera de ser más eficiente en sus estudios. Entonces lo que hizo fue agarrar en su cocina, había un marcatiempo, un reloj, yo tengo uno aquí, pero no es como lo de él, para tomar tiempos de 25 minutos y enfocar en algo. Y por eso se llama pomodoro, por el jitomate que estaba ahí en su cocina. Interesante, cuando publiqué mi primera entrada, entrada número uno a mi blog, pues hace un rato en abril, ya voy a publicar 54 o 5 hoy. Hablé sobre ese concepto que no estoy tomando, tengo que buscar una manera de pomodoro. Como lo estoy buscando, ahí está, dijo eso fue la parte difícil, que no he aplicado pomodoro últimamente y creo que lo voy a necesitar. Y ya me di cuenta que sí lo necesito. Hablé sobre pomodoro desde hace muchos años, aquí es un blog de 2013, uno de los primeros blogs, cuando hablé sobre que estoy usando pomodoro. Entonces, ¿qué es? Aquí me gusta ese artículo por Alan Henry en Lifehacker, es un artículo de antes de 2019, pero estaba actualizado en 2019, con unas ligas. Y aquí Alan habla sobre pomodoro y aquí está el esencial. Entonces, un pomodoro es, buscas algo que quieres hacer, pon tu reloj a 25 minutos, puedes dar cuenta que aquí tengo un reloj digital, que es Focus en mi desktop de Linux de KDE, y en esos 25 minutos vas a trabajar solamente en esa cosa. No quieres ninguna otra cosa de distracción, no timbrando su celular, o revisando medios sociales, o realmente lo que sea. Quieres enfocar en algo para 25 minutos. Está difícil, pues mucha práctica y lo podemos mejorar. Cuando timbra, los 25 minutos, vamos a poner una palomita o un círculo para indicar que ya hicimos 25 minutos de trabajo sobre esa actividad. Tomamos un break de 5 minutos, que realmente es importante tomar un break. Desconectar, quito mis audífonos, camino por la casa, agarro un vaso de agua o otro café. Y regresamos y aplicamos otro. Cada vez que aplicas un pomodoro, 25 minutos, lo marcas en tu lista de pendientes de que estás haciendo. Eso nos ayuda a tomar cuenta de cuánto tiempo tomas a hacer cada actividad. Y nos va a ayudar a mejorar nuestra manera de tomar estimados de tiempo en otras actividades en el futuro. Y la otra parte es, cada cuatro vamos a tomar un break más largo. Como 15, 20 minutos, depende de tu sistema. Obviamente no podemos hacer todo perfecto. Hablamos sobre mi calendario y mi calendario está abierto para alumnos y mis colegas. Entonces, yo tengo que interactuar entre mis tiempos de enfoque en serio y lo que es interrupciones planeadas o no planeadas en mi vida. Entonces, eso es pomodoro. Debemos buscar manera de entregarlo en nuestro sistema que funciona para nosotros. Algo interesante ahí en Reddit también es que hay un canal para pomodoro. Y estaba revisando que hay. Algo que me gustó es, hay unos como esto, un post de esa persona que está participando y publicó ese video. Ok, hola a todos, bienvenido a un estudio conmigo. Básicamente, vamos a poner 25 minutos en el timer y vamos a comenzar ahora. Entonces, la idea es que pues él está trabajando y a lo mejor con otras personas en sus laptops, en sus casas, trabajando durante lo que es el COVID y enfocando, pero enfocando juntos. Entonces, eso es silencio. Aquí lo podemos poner a un lado y que estamos trabajando con alguien. Ha escuchado de gente que hacen eso en su trabajo diario para que se sientan como acompañado durante su trabajo, pero en silencio. Buena idea. A lo mejor funciona para ti. No estoy usando ese método. Yo no tengo problema enfocar y desconectar cuando hay necesidad de desconectar, pero eso es otra opción. Entonces, eso es el método de pomodoro. Espero que es útil para ustedes. Cualquier pregunta, me pueden ponerlo en los comentarios. Me pueden escribir otra vez en mi página de webcambauer.me. Me puedes encontrar por contactos de medios sociales, etc. Y si tienes sugerencias para otro video, adelante, mandarme una sugerencia. Y si quieren saber cuando hay nuevos posts aquí, adelante, en dar clic en subscribe si les interesa. Gracias por su tiempo y que tengan una excelente semana.